Ay no, vecina, pero ni la bolsa de eja. Vecina, vos eres de los millones, yo soy bonita. Tienes que cuidar el oro que traes. Claro, yo soy bonita, ni modo. Ay, qué bueno, pero bien barriera la calle. Ay, usted vecina, cállete, pinche vieja ridícula, mata más ridícula a usted. Yo soy bonita, ni de qué es. Ay no, no te estés peleando con las vecinas. La vecina como que no me soporta, como que siempre me da unos ojos de oro bravo, pero que ni modo. Es que porque eres bonita. Adiós, mira, viste los chacales. No, es que las estrellas de ella. No, señora, la banqueta. Ay no, pues ya me la alimentaron ya. ¿Y a poco comes pizza en la banqueta? No, come las pizza en la banqueta. Bueno, no le va a alimentar a la de su casa otra vez. Ay, bueno, es que es el gobierno, está en el gobierno. Y usted no le va a alimentar a los chicos. No, pues bien barrido, vecina, punta a la caga de la pizza. ¿Quién es? Ay, papá, pues qué piensas. Gracias.